Hola Youtube Como les dije en el video pasado Un video de la comparación del iPod Touch 4G con el iPhone 4 En el video pasado vimos el iPod Touch con el iPad Que es con el que estoy filmando ahorita este video Miren, ahí pueden ver el reflejo del iPad Y no pude, se me olvidó contarles en el video pasado Que no pude comparar las cámaras Pero haré un video sobre la comparación de las cámaras De estos tres increíbles productos de Apple Si quieren ver el otro video Bueno, ganó el iPad de la comparación Contra el iPod Touch Pero el iPod Touch pudo haber ganado Si quieren ver el video solo lo meten en mi canal MrFelix1812 Y podrán ver el video Ok, en esta ocasión Tenemos el iPhone 4 Que es, bueno, que lo acabo de obtener Intel Cell Y el iPod 4G Que lo compré precisamente el día de estreno Ok Vamos a comparar tres cosas Las mismas tres que comparamos en el iPad El diseño O sea, el diseño del aparto La pantalla El brillo, todo, el color, el contraste Todo este tipo de cosas Y la velocidad En algunas aplicaciones Ok Empezamos con el iPod El iPod tiene La cámara para FaceTime o para fotos Si no quiere estar volteando Esta pequeña cámara Tiene aquí El Home Button Y el volumen Que son estos dos pequeños Que son dos botones Aquí tiene mi nombre La cámara Este pequeño puntito Que es del micrófono El botón para prenderlo Está muy rayado en mi iPod 12 De 32 GB Aquí para conectar los dos audífonos Este para conectar la computadora Para cargarlo o sincronizarlo Y esta pequeña bocina Eh, si El iPod El iPhone Que es creo que el mejor diseño Del teléfono que he visto Es el smartphone más delgado Que hay hasta ahorita Mide 9 milímetros El iPad mide 8 El iPod no sé exactamente Cuanto mide Pero sé que es mucho más delgado Que Si lo podemos ver así Miren como aquí tiene Me voy a Miren como El iPhone está Sobre, arriba de Ok El iPhone tiene Es muy parecido Tiene el botón de Home Que todos los apartados de Apple Tiene Tiene aquí El speaker Bueno, cuando da ese teléfono La cámara de FaceTime No sé si pueden verla ahí Bien Ahí Si, ya está Este A los lados Tiene Estos dos botones Para subir Bajar de volumen Aquí está un plus Un más Aquí tiene un menos A ver si En algún ángulo Se puede ver Y este botón Para Ponerlo Enmute Este Por arriba Tenemos Aquí Este Creo que es el micrófono No sé No sé Para qué Este pequeño punto Esto es para Prenderlo Para prenderlo Y aquí tiene una línea negra Que es para la señal La señal 3G O wifi Aquí al lado también la tiene Miren Aquí Abajo tiene La conexión La conexión Para cargarlo O conectar a tu computadora Y las dos bocinas Suena muy duro Aquí tiene donde se mete la SIM card Aquí igual tiene la línea Ok Por atrás Que es lo más precioso Tiene aquí la cámara De 5 megapíxeles En el iPod Se supone Bueno no sé exactamente Cuántos megapíxeles tiene No les voy a mentir Pero son los menos megapíxeles Que con la Cámara del iPad Tiene esta Que es de 5 megapíxeles Lo cual es muy bueno Y el flash Tiene aquí Mira Hay la manzana Apple Todo negro iPhone Es un Tiene un diseño padrísimo Es el mejor teléfono Es el mejor smartphone Que ha habido Ok Y esto es en el diseño Empecemos Con la veloz Me voy a prender Hace el mismo tiempo No perdón No prendí el iPod Es que Necesito mucha Paciencia Tiene en cuenta Prendí este primero Que este 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 lo tengo en español Este lo tengo en inglés Miren Aquí te dice No te dice La porcentaje de batería Aquí tampoco Me lo está diciendo Tiene el bluetooth prendido Miren Tengo telcel Y pueden meter Cuatro aplicaciones Lo de siempre ¿No? Si de momento Ya conocen Ok Veamos Las pantallas Las pantallas Como saben Son de retina Retina Es la tecnología Más avanzada En las pantallas De teléfonos O de iPods Este la retina Lo tiene Es el iPhone Y el iPod Touch El iPad No tiene Retina Y la retina Se puede notar Si se dan cuenta Ahí no se ve Ninguna reflexión En el iPod Tampoco Vamos a ponerle Todo el brillo Para que puedan ver La pantalla Retina Aquí tenemos Tenemos todo el brillo Si ustedes lo ven Es que La cámara del iPad No lo puede captar Muy bien Pero si ustedes lo ven En una tienda de Apple Se puede ver Que es Increíble El diseño Increíble La pantalla Los dos se ven igual Mucha gente dice Que no es retina De que no sé qué Pero no Es retina No se Dejen llevar Por ese Por esas personas Es retina A los dos ¿Por qué? Porque Apple lo dice Y si Apple lo dice Ellos nunca te van a mentir Vamos a dejarla ahorita así Como recepción de Wi-Fi El El iPhone Tiene más Porque mira Tiene dos líneas El iPod Nada más tiene una Recepción de Wi-Fi Esto tiene mejor Cámara Como les digo Les voy a hacer otro video De la cámara Porque en este video No nos va a dar tiempo Ok Ahora veamos Como Con el Internet Déjame poner la página Voy a escribir aquí Apple Apple Aquí tenemos Apple Y aquí Aquí ya la tenemos Aquí Apple Apple Apple.com Lo cual es esta página Vamos a salirnos Y vamos a ver Cual A ver primero Ok Voy a poner un dedo acá Un dedo acá Tengo en cuenta Como Bueno Ahorita Pueden ver Tiene más batería Pero Debería de funcionar Más rápido Bueno Debería de funcionar Igual de rápido Porque los dos Porque los dos Tienen El chip A4 Si le ponemos Zoom A los dos productos Pueden dar cuenta Como Se ve muy bien La retina Aquí en el iPod Igual Aquí tenemos La misma imagen Casi la misma imagen Es que es muy difícil Ponerle Tiene que ver Más o menos Ahí se veía bien La página Ahorita Como les digo Tiene muy poca señal Los dos Tienen la misma Miren Como pueden ver Es Igual La solución Es una solución Padrísima La retina Apple Es el único La única marca Que tiene La retina display Ok Este Ya vimos Retina Velocidad Si quieren Podemos ver La velocidad Bueno De bocinas Se podría decir Que El El iPod Va a tener mejores Vamos a poner Esta canción Esta canción Obviamente Esta va a tener mejores bocinas No se nota mucho Tiene los Airplay Que se necesita Apple TV Mira Para verlo en la pantalla grande Vamos a la prueba De un Todos tienen Multitasking Igual que el iPad Que pueden tener Perdón Pueden tener varias aplicaciones Corriendo al mismo tiempo Vamos a ver un video De YouTube A ver a cual Calga más rápido Y el mismo De siempre El Evolution of Dance Que es uno De mis videos favoritos Dejame Está difícil Evolution Tense Fíjense Aquí ya Se fue la señal De Wi-Fi Vamos a activarla Otra vez Como les digo Los iPods No tienen tan Buena señal Ya volvió a agarrar Vamos a Si no les importa Voy a tenerlo De este lado Para que pueda Agarrar bien La señal Ok Aquí vamos A buscar Aquí fíjense Los mismos videos Mira fíjense Los dos cargaron Igual de rápido Les digo que La velocidad Mira el iPhone Ya empezó El iPhone Todavía no ha empezado Entonces como rapidez Ahorita El iPod Tuve mejor rapidez Pero debería tener El mismo Esta canción Muy buena Deben de ver el video Ok Entonces ya terminamos Con nuestro review Como les digo En el futuro Les voy a hacer otro review Sobre la cámara Y veamos Quien es el ganador De este Pequeño De esta pequeña Comparación Ok Como diseño Obviamente Todos van a saber Que el iPhone Tiene el mejor diseño De cualquier Telefono Telefonos Entonces aquí Lleva un punto este Luego como Como pantalla La misma pantalla Así que Aquí Entonces este lleva Un punto Este ya lleva Dos Y como rapidez Ahorita ganó este Pero Debería ser la misma Entonces como ganó este Le voy a dar el punto A este Entonces dos Lleva dos puntos Lleva dos puntos Ahorita fue empate Pero en total Debería ser El mismo Para Entonces debería ganar El iPhone Ok Voy a hacer un video Para la cámara Voy a hacer otro video Comprando el iPhone Y el iPad Alguna duda Escribanla Vean mis videos Y Bueno Hasta luego Debería ser la misma Debería ser la misma